Muy buenos días, estimados alumnos. En este caso estamos desarrollando el día de hoy el tema de cantidades físicas. Tal como hemos visto en las diapositivas anteriores, vamos a desarrollar los ejercicios aplicativos. En el ejercicio número uno, tal como observas en la pizarra digital, nos dicen, describa la lectura correcta de las unidades de la densidad en el sistema internacional. Ah, muy bien, entonces vamos a escribir la lectura correcta de las unidades de la densidad en el sistema internacional. Muy bien, en este caso se escribe de la siguiente manera. En el numerador escribimos tal como se llama, en este caso kilogramos, y antes de pasar al denominador, escribimos la palabra por. Y vamos a escribir correctamente el denominador, que en este caso se lee metros cúbicos. Muy bien, y esta sería la respuesta o la lectura correcta de las unidades de la densidad en el sistema internacional. ¿Por qué decimos que la densidad tiene como unidad en el sistema internacional al kilogramo por metro cúbico? Porque el kilogramo hace referencia a la masa y el metro cúbico hace referencia a una unidad derivada llamada volumen. En la pregunta número dos, nos dice lo siguiente. La cantidad física B tiene por unidades base en el sistema internacional a metros Kelvin por segundo amperios. Describa la lectura correcta de las unidades. Muy bien, en este caso para escribirlos, teníamos que recordar que primeramente se escribe el numerador. En el numerador se lee metros Kelvin. Y antes de pasar al denominador, escribimos la palabra por. Y leemos nuevamente el denominador, el cual dice segundos amperios o amperios. Este sería la lectura correcta, en este caso, de la pregunta número dos. Continuando con los ejercicios aplicativos, en la pregunta número tres, nos dice lo siguiente. La cantidad física de la velocidad media tiene por unidad de bases en el sistema internacional a metros por segundo. Y me dicen, determine las dimensiones de la velocidad. Como les había dicho anteriormente, hay que tener en cuenta dos puntos o dos aspectos muy importantes. ¿Cuáles son, profesor? Una cosa es su dimensión y otra muy distinta es su unidad o símbolo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Te acuerdas que en el sistema internacional de unidades solamente habían siete unidades fundamentales? ¿Recuerdas? Ahora vamos a verlo justamente aquí. A ver. En este caso, vamos a escribir la velocidad. ¿Correcto? Y la velocidad, en este caso, está representada por metros por segundo. Metros por segundo. Ahora, el metro, el metro, que es una unidad, que es una unidad de metro, tiene como dimensión, tiene como dimensión, ¿correcto? El metro, el metro, tiene como dimensión, en este caso, a la longitud, ¿correcto? El metro tiene como dimensión a la longitud. Y la longitud se representa por la letra L mayúscula. Ahora, el segundo, que es una unidad, tiene como dimensión al tiempo. Y el tiempo se representa por la T mayúscula. Ahí. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, aquí, algo muy importante. En este caso, para determinar las dimensiones de la velocidad, siempre se va a tener un numerador, no denominador. ¿Qué significa esto? Que esto equivale a la longitud, ¿correcto? Y el tiempo que está en el denominador, lo voy a pasar al numerador. Pero cuando pasa el tiempo al numerador, le vas a cambiar el exponente, o sea, el signo del exponente. Si tú observas aquí, el exponente del tiempo es 1, ¿correcto? Pero cuando ese exponente pasa al numerador pasa de la siguiente manera, ¿correcto? Pasa como tiempo, pero elevado a la menos 1. Esto se ve en lo que se llama leyes de exponentes, ¿correcto? Ahí está. Y esta sería la respuesta. L, T elevado a la menos 1. Esa sería las dimensiones de la velocidad. Muy bien. Pasando a la pregunta número 4, la cantidad física de la aceleración centrípeta tiene por unidades bases en el sistema internacional a metros por segundos al cuadrado. Entonces me piden, determine las dimensiones de la aceleración. Ah, muy bien. Bueno, sabemos muy bien que la aceleración es una unidad derivada, ¿correcto? Sabemos muy bien que la aceleración, al igual que la velocidad, son unidades derivadas. Entonces acá vamos a escribir, ¿correcto? La aceleración, sus unidades de la aceleración, bueno, está representado por metros sobre o por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y esto será igual. Sabemos muy bien, en este caso sabemos muy bien, sabemos muy bien, que el metro tiene como dimensión a la longitud, ¿correcto? Tiene como dimensión a la longitud. Y el segundo elevado al cuadrado, o el segundo, tiene como dimensión al tiempo. Y en este caso sería tiempo elevado al cuadrado, o tiempo cuadrado, perdón. Como te volví a repetir, aquí lo que tenemos que tener nosotros es no tener fracciones, sino números enteros. En este caso, el tiempo que está en el denominador va a pasar al numerador. ¿Cómo? Lo único que tienes que recordar es las leyes del exponente. El que está como denominador, el exponente, al momento que pasa al numerador, al momento que pasa al numerador, le vas a cambiar el signo del exponente. O sea, en este caso pasaría como menos dos. Y la respuesta de la cantidad física de la aceleración, sus dimensiones serían longitud, tiempo, a la menos dos. ¿Correcto? Muy bien. Y esta sería la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.